Nota, mota, no necesito feca, yeca Sobran en el distrito hambre y pobreza Hablo de los vivitos, hablo de esos que se prenden todos los días El rico y no, no hablo de la plata que se la guarda el gato El rata o aquel oligarca, acá mi gente estafa, vive día a día No, zafan de la fafa, pero sí de la gorra Y yo, yo no puedo correr de esa zorra que a mi cora lo detona Pero no, vengo a detenerme en ese compromiso Vine a hablar de la calle, del asfalto, del piso En el barrio la mayoría no hizo lo que quiso Larga vida a la mamá y a su guiso No, vengo desde el comienzo ni mucho menos del inicio Solo soy alguien que no le tiene miedo al precipicio Pero sí, sí, a sus pensamientos enfermizos Como olvidar esas veces que perdí Si fue así cuando entendí que para escupir verdad de nada Sí, soy un maestro de ceremonia Me llaman MC, tengo dos ojos café Que cuando ven un fake se tiñen de carmesino Duermo bien, hace semanas despierto por la tarde Ya casi no conozco la mañana Un desastre en plena madrugada Ya parece rutina Porque en la esquina nunca llega la policía Sangre fría derramada Consecuencia de la ira combinado con cocaína Pero qué decir, estamos en Argentina Donde el dealer mata sin importarle nada Madres lloran, la situación está dada Para que haya venganza Porque por estos lados las lágrimas y el dolor no alcanzan Ya casi no hay paz en la balanza Lo que hay es plomo y guerra y ser de casa Lo podés ver si salís de casa Hablo poco y pienso demasiado Escupo mi verdad en el beat Hice licenciado en escribir Realidades que vivo y que viví Hablo poco y pienso demasiado Escupo mi verdad en el beat Hice licenciado en escribir Realidades que vivo y que viví Vi sangre y vi al dolor Materializarse en carne propia En mi casa vi la inopia Voy cabeza a cabeza con mis fobias A veces gano, a veces pierdo No, vivo en un barrio, vivo en un infierno El pavimento caliente tiene su camino largo Quizás camino lento Quizás no camino y no puedo notarlo Y no, no le temo a la calle Porque soy todo un Black Panther Pero si vi en la calle alma Hanser desmoronarse Por estos lados si querés cubrir tus sueños Siempre ocurre algún percance Y para que la ruina no te alcance Tenés que tener ese golpe de suerte En esa única chance Porque acá la vida no hace las paces Secuencias y flashes Supervivencia, esa es la clave Solo espero que el amor no se acabe Si no las cosas se pondrán aún más graves Hablo poco y pienso demasiado Escupo mi verdad en el beat Me hice licenciado en escribir Realidades que vivo y que viví Hablo poco y pienso demasiado Escupo mi verdad en el beat Me hice licenciado en escribir Realidades que vivo y que viví Música Música Gracias por ver el video.